¡Suscríbete al canal! Y de aquí vamos a buscar lo que viene siendo audio manager Lo buscamos y es la primera opción Le damos clic aquí y nos pondrá esta opción Le damos en instalar y aceptamos los términos y condiciones Y esperemos a que nos inicie la instalación La verdad que es muy buena Bueno, pausaré el video y regresaré cuando ya la tenga instalada Bueno, una vez instalada nuestra aplicación La damos en abrir y nos abrirá lo que viene siendo una bienvenida Aquí nos dice una opción y apretamos en audio manager Apretamos donde dice pin Y nosotros modificamos nuestro pin a la contraseña que nosotros queramos En nuestro caso lo pone a aceptar y lo pone a saltar este correo Aquí apretamos y volvemos a poner nuestra contraseña Y aquí vamos a imágenes Y como ven yo tengo una imagen yo oculta Así vamos a necesitar en la aplicación No se quita la imagen, no se quita Se queda guardada ahí Y hasta que nosotros volvemos a meterla a la aplicación Nos vuelve a aparecer la imagen o los videos que hayamos tenido En nuestro caso, miren como se dan cuenta No tengo la imagen en galería Ahora la voy a desocultar La voy a poner este Esto es ocultar Y bueno vamos a mi galería Y como vemos ya está otra vez ahí Como les digo, aunque instalen la aplicación es muy fácil y muy sencillo Te la volvemos a instalar Y ya está otra vez ahí nuestra imagen o nuestros videos que nosotros tengamos Si te te ha olvidado tu contraseña y no sabes como arreglarlo En la descripción del video te dejaré un link para que veas otro video cuando te enseño como hacerlo Bueno, si te ha gustado y te ha servido mi video No olvides darle like, suscribirte, compartirlo Y también puedes pasearte por mi página de Facebook Con la cual encontrarás en la descripción del video Claro aquí está, me puedes hacer preguntas, comentarios o lo que te agrade Y bueno, nos vemos hasta la próxima